Un saludo muy cordiales y bienvenido al canal de Crossover PR Si no estas suscrito al canal, les pido que por favor así lo hagan Ya que eso a mi me ayuda a seguir trayendo estos buenos juegos a ustedes Denen un thumbs up Trabajen, esfuércense, el cielo es el límite Pero recuerden siempre, la cancha y no la calle Dios me los bendiga Trabajen, esfuércense, el cielo es el límite 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 ¡Gracias! 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 ¡Zatken! ¡Gracias! 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 ¡Golito! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. I'm out. Gracias. 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 ¡Uy! 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 Aquí no, aquí no, dice el hombre. Aquí no, aquí no, dice el hombre. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí lo tienes! ¡Gracias!